y esta es la ropa de invierno que tengo que empezar a usar antes de salir a andar en bici va a empezar a nevar en pocas semanas y lo que estoy haciendo ahorita estamos a 8 grados vamos a salir en bici pero estoy probando la ropa para ver qué cosas tengo que mejorar y que cambiar para seguir andando en bici en invierno y obviamente menos tiempo me he comprado algunas cosas y otras ya las tenía este es un polo de manga larga por ejemplo pero adentro tiene como un polar o sea que es medio térmico la licra también de pierna larga digamos y también adentro tiene como un polar que es distinto no es así licra no más que pase el viento sino no solo que no deja pasar el viento sino que también abriga medias comunes y corrientes pero largas nada de medias cubanitas algún gorro esto lo tengo que cambiar tengo que comprarme algún gorro que funcione mejor y polar así medio térmico eso me falta casco siempre atrás quedó el tema del pelo mojado encima me voy a poner esta casaca que es una suerte de cortaviento y guantes porque me muero de frío estos no son guantes de ciclistas son guantes comunes y corrientes de que en los dedos tiene para usar el celular para que no te lo estés sacando y por dentro igual son térmicos porque tienen algún tipo de polar o flis como les llaman así que vamos a ver cómo nos va todo esto en negro para que nos atropellen pero digamos 8 grados de temperatura vamos a ver cómo nos va y tú dirás pero lana porque no si la lana abriga el problema de la lana es de que el punto hace de que se hagan huequitos y pase el viento helado así que no ayuda tanto como un polar atrás quedaron los días de salir a montar en bici en yoro y polo la verdad que yo compro el que me guste el que hay al que me quede sobre todo estoy arrugando de ponerme o arrepintiéndome de ponerme solamente este polo de manga larga estoy con la duda si me pongo uno de manga corta encima si me hace calor me sacó la fuerza la idea es vestirse en capas si te da calor te sacas esto o me pongo esto de manga larga y otra es polo con capucha y sobre todo este que tiene el cuello alto así tipo terrorista digamos puedo estar en la en la bici vamos a ponernos estos dos y nos morimos de calor obviamente me sacó la casaca y como les digo siempre vestirse en capas al igual que los guantes si te da calor te lo sacas la capucha te da calor te la sacas solo para que tengan una idea un guante de bicicleta tiene unas costuras al medio en algunos casos algunos de silicona para que obviamente no resbale en el timón el problema del guante de biciclista es de que te congelan los dedos y ya me ha pasado y realmente estos abrigan bien esta parte del puño pero ahí no más y también hay algunos polos como el mío que son manga larga bien larga y pues tiene un huequito para meter el pulgar ahí y vas andando en bici así el problema también medio como que resbala y no abriga nada siempre una botella de agua lo curioso es que se va a congelar esto bien rápido cuando lo tomas estar ahí ladazo pero al menos para tomar sorbos no tomen muchos guantes porque después van a ir al baño y sacarte toda la ropa y acá adelante en mi bolsita lo que hago le pongo la cámara los guantes que voy a llevar todo eso va ahí e incluso por eso siempre les digo un cortaviento porque por ejemplo este es otro cortaviento que tengo tengo calor me lo saco y mira el tamaño que ocupa y entra tranquilamente en la bolsita y estamos a 6 grados realmente y me preocupa porque cuando regrese tipo 5 o 6 va a bajar a 4 o 3 grados no hay nada de sol si yo está medio celeste pero de todo esto puede cambiar en pocos minutos he estado sin guantes ahorita pero hay que está corriendo bastante viento mi mano está blanca no sé por qué no a la parte del puño de aquí sino para los dedos no sé si se puede ver bien la cámara y mis sueñas están rosadas porque me están muriendo de frío estoy más abrigada porque siente un poquito de calor pero creo que está bien como me encanta a mí ir por la parte de trail y no por la misma ciclovía tanto para correr o para andar en bici por eso mi bici es grave que tiene la llanta normal digamos no la delgadita de carretera llegamos a la ciclovía esta es la w o de así se le llama porque de antiguas vías del tren de washington old dominion trail y me puse los guantes de manga corta o de dedo corto como se llama esto tengo sentimientos encontrados porque la cintura para arriba tengo calor pero la cintura abajo tengo frío la licra no es suficiente tengo calor pero con el frío que siento en las piernas y con el frío en la cara como que se me pasa el calor o sea como que estoy sudando y se seca sudo y se seca medio raro ¿no? unos salen a la casaca y el otro en la licra cortita no sé si con la sensación de calor frío calor frío hay un poquitito de sol unos pequeños rayitos pero no calientan nada por un momento me saqué los guantes luego me los he vuelto a poner porque hace frío a ver cintura para arriba estamos muy bien pero me siento me arropero porque tengo demasiada ropa puesta y el cortaviento uno que hace globo no me siento tan ligerita y de las piernas si tengo frío necesito conseguir algo un poquito más grueso vamos 12 kilómetros son las 3 47 y estamos en este camino junto con los cables y los postes pero mira cómo está el bosque para perderse y decir lobo que estás haciendo no no estoy ahorita en viena y aquí como les decía la ciclovía era antes una vía de tren acá está un cabús no sé si es de los originales pero bueno pero ya obviamente está renovado pintado de todo bonito en teoría ese es uno de los reales como era en esas épocas vamos así pero como les digo está renovado este vagón no es de pasajeros ni nada por el estilo pero bueno regresemos a lo que vinimos más allá de errores aprendizajes el agua está congelada se manda hueladaza sorbos nada más y acá está el guante y lo que estaba haciendo por rato estaba usando los cortos porque por ratos estado me los saco me los pongo me los saco pongo y la verdad que no está tan divertido los largos no los me los he puesto pero si los voy a usar para tramos cortos por ejemplo para ir al trabajo movilizarme necesitamos cortos varios kilómetros entras en calor siempre nos olviden de que hay que bajarle un poquitito no tiene que ser tan inflado porque te puedes resbalar si es que algo está húmedo y que se yo durante el frío por la nieve pero bueno ahorita estamos bien algo que no había mencionado estoy con los airpods y como estoy con la cara totalmente congelada me han empezado a doler los oídos como nunca o sea la cara la tengo paralizada prácticamente y al meterle esto pues obviamente duele digamos está medio extraño así que bueno después ya me habitué ya está congelado entero pero vamos bien hasta ahora vamos 15 kilómetros 34 4 de la tarde y nos oyen anochece 5 y 30 seguimos nuestro camino pero antes no había visto esto que hay una cápsula de tiempo mira que la van a abrir en el 2040 estaré viva en el 2040 seguiré viviendo en los 20 años más tengo mis dudas pero bueno y por pararme a grabar me he enfriado y ahora que estoy andando de nuevo en bici estoy congelada hay gente que viene súper abrigada guantes gorro capucha y otros que están en short pero en manga larga me gusta la ciclovía porque la verdad que siempre hay gente aunque sea caminando siempre gente haciendo deporte qué pasa sería vivir ahí en una de esas y tener ahí nomás bajas y tienes toda la ciclovía para correr para andar en bici y ya estás ahí en tu casa está bonito voltear y mirar pero también hay que voltear porque puede que vienen más ahí vienen más también o sea cruzaron 23 y a la derecha se quedaron otros 23 así que siempre con cuidado no los enfoque a unos señores pero es ilegal lo que están haciendo dejar a su perro suelto y les importa un comino siguen avanzando como si nada y su perro atrás sacar a tu perro depende del condado pero sacar a tu perro sin correa es un delito y puedes pagar una multa 6 grados y a las 5 vamos a empezar a bajar a 3 grados 2 grados y así hasta la noche así que nos vamos a regresar hemos hecho 18 kilómetros estamos a la mitad y vamos a dar la vuelta es unas 4 20 y anochece 5 y 30 en otro vídeo lo comenté que no entendía por qué la gente deja bicicletas vieron una bicicleta de niño por qué dejan sus bicicletas sueltas me distraje porque un venado por ahí estaba saltando no sé si lo puedan ver pero se cruzó a milímetros al hombre que se tuvo que sobreparar porque se asustó y es lo que tengo miedo como ciclista porque se están volviendo a saltar los venados y lo que sí uno de los errores que no sé qué hacer ante esto es de que como estado sudando la parte de atrás de la cabeza ya cabeza nunca digamos aparte del pelo la tengo mojada de sudor y pasa el aire congelado y siento helado en ese lado helado en ese lado y que se puede hacer ante eso y y y y y y y y y estamos a 4 grados ya uno de los errores que no siento los pies es así de fácil tengo que comprarme unas mejores zapatillas y